Los ciudadanos bolivianos varados en Antofagasta recibieron una vacuna humanitaria contra la influenza. El grupo de bolivianos que se encuentran varados en la terminal de buses de Antofagasta y que ahora están en albergues, recibieron este viernes una vacuna humanitaria contra la influenza. Así lo informó el intendente de esta región, Edgar Blanco. Día a día están mejorando las condiciones. En particular hoy día lo que se está realizando es una vacunación humanitaria que nos permite inocular a las personas que están en el albergue de manera de poderles permitir el retorno tranquilo hacia sus países. Hoy día tenemos 350 personas en el albergue. Sabemos que hay otras personas más en la ciudad de Antofagasta que están en la misma condición. Pero tenemos que ir llevando adelante el ingreso ordenado a las personas a este lugar, ya que el lugar se encuentra con la cuarentena preventiva, esperando después de los 14 días organizar su retorno seguro a Bolivia. La autoridad chilena también manifestó que de las 350 personas que fueron albergadas, hoy se sumaron otras 50 personas. Detalló que empresas privadas ayudan con la alimentación y que la región se hace cargo de la atención médica. Además informó que pidió al canciller chileno que interceda con las autoridades bolivianas para que se habilite otro campamento en Avaroa para apresurar el ingreso de los bolivianos.